El número de casos está, por lo menos estos dos últimos días, en un nivel alto. Hoy, responsablemente, no se puede emitir opinión porque hay que esperar, hay que esperar varios días. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en Cava, que de pronto los casos quedan en un nivel y vuelven a aumentar. Y esto, el vuelven a aumentar, depende del comportamiento de cada uno de nosotros, porque la pandemia la generamos nosotros con la circulación, y la circulación sin las medidas de cuidado. Así que yo les diría que estar expectantes... La sociedad está poniendo en agenda esta cuestión de, hay que empezar a hablar de un calendario serio de la vuelta a clases presenciales. Y los intendentes lo que hacen, obviamente, como termómetro de la sociedad en cada distrito, cada localidad, cada ciudad, es transmitir y expresar estas preocupaciones. Creo que ya no resiste más que no se hable de un plan de trabajo, un cronograma, o de qué manera se empieza a pensar la vuelta a clases. Ya no alcanza más la respuesta hasta que la situación epidemiológica sí lo permita. Bueno, la verdad que fue una reunión positiva, necesaria, sobre todo. Los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires han sufrido fuertemente, un deterioro fuerte del salario durante los últimos cuatro años. Este año es un año muy particular que estamos viviendo, un año de pandemia, de crisis económica y social, producto de esa situación de pandemia. Pero la verdad que estamos comprometidos, estamos comprometidos con los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos para trabajar junto con ellos, para atender a sus demandas y para, paulatinamente, ir buscando una mejora salarial que creemos que es necesaria y que es justa. Bueno, hemos reiniciado hoy el diálogo paritario con el sector público estatal, con la idea de mejorar y comenzar a recomponer el salario de los trabajadores y trabajadoras estatales. Hoy hemos escuchado, en parte, las demandas de los gremios, las necesidades de recomponer a los que estamos abajo, pero también de sostener la calidad del salario. Y nos hemos comprometido ya a volver a reunirnos el martes que viene para trabajar sobre una propuesta. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es firmar obras con 44 municipios, 44 intendentes, pero que representan 60 convenios. Y en esos convenios hay obras de diverso tipo, algunas que tienen que ver con arquitectura, las obras de arquitectura. Mayormente están orientadas a obras de salud, vinculadas con la salud, obras de vialidad y obras de hidráulica. Estamos ya trabajando en los desembolsos. Hoy estamos anunciando obras por 736 millones de pesos que esperamos que tengan este papel, como toda la provincia en marcha, una transición desde la pandemia a la pospandemia. La pospandemia no va a ser una corneta que suene un día y, digamos, se acabó la pandemia. Va a ser una transición. Hoy estamos reclamando lo que venimos hace un mes y pico aproximadamente, reclamando, que es 10.000 pesos al básico, 120 de prioridad y la recategorización que hace 7 años que no se hace. Pero son conversaciones que tuvimos hace un mes. Tuvimos dos veces con el Fórmula Roque, después todas las demás con los asesores. Pero sentimos la última vez que hace 3 días, nos sentimos peloteados porque nos siguen tomando notas, pero no nos dan ninguna solución. Este grupo que se empezó a hacer, esa movida que se empezó a hacer, es del grupo de autoconvocados, gente que no se siente identificada con el sindicato porque siempre cierran sueldos a la baja. ¿Cuántos trabajadores son en esta situación? Y aproximadamente 3.200. La función nuestra es acompañar a jóvenes en la realización social. O sea, la policía los aprende, los traen ahí, cumplen un arresto hasta que su juzgado decide que cumpla el ciclo de la institución. Bueno, nosotros estuvimos trabajando con profesionales del Hospital Rossi, tanto en unidad coronaria como en terapia intensiva. Lo que nos decían, bueno, los distintos requerimientos que necesitaba este dispositivo. Esto de reducir la cantidad de personas en el trabajo fue algo que descubrimos una vez entregada la pieza. Empezamos a trabajar con este, que es un taponcito, es muy chiquito. Lo que tiene de interesante esto es que está desarrollado completamente con software libre. Nosotros trabajamos con un grupo de 4 o 5 personas, estamos activos trabajando, presentamos una idea de cómo se podía acoplar este tapón. Este tapón va acá, que está al final de los tubos endotraqueales. ...que se cumplen nuestros derechos. Estamos en una situación atravesada por una pandemia y una no solamente no le paga a las trabajadoras, sino que dejan sin cobertura a miles de asiliados de la provincia de Buenos Aires. Esto es un ataque directo a la salud de quienes asignemos la obra social, con nuestro trabajo, con nuestros aportes. Y es una vergüenza que se esté priorizando. Otros intereses, porque no hay mayor interés que la salud. La salud es un derecho. Se verifica una situación de tensión en el mercado cambiario relativamente recurrente en la historia económica argentina. El conjunto de medidas uno las tiene que entender en términos de evitar una devaluación. Una devaluación tendría su impacto en precios de manera importante. Pensemos que el grueso de las importaciones que van al aparato productivo y al proceso de producción se hacen a un dólar de 80 pesos, al dólar oficial. Y si ese valor se modifica para arriba ante una devaluación, los costos en general de todo el aparato productivo van a aumentar. Y el traslado a precios es, en términos generales, en esa proporción, no en más quizá de la propia devaluación. Entonces, para evitar esto, se han tomado nuevas restricciones. Y uno, para entender esto en el marco general de la situación, la Argentina tiene una situación externa difícil sobre endeudamiento 2016-2017, tener que recurrir al salvataje del Fondo Monetario, un salvataje muy contundente de un monto muy importante, pero que eso no frenó la fuga. En realidad, la fuga de edilicia en la Argentina se aumentó en 2017-2018, al mismo tiempo que la moneda se devaluaba, de 20 a 50 en ese periodo. Bueno, esto, renegociar la deuda en default en la que caímos en el 2019. Conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo, con la Comunidad de Desarrollo Social, comenzamos con este programa hace tres meses, buscando en estos tiempos de pandemia llegar con algo concreto que las instituciones y los vecinos puedan desarrollar en época de aislamiento. Trabajamos con elementos que sacamos de distintos lugares, de distintas áreas del municipio, como son los palets que utilizamos de material que llega al Depósito de Desarrollo Social, de logística del municipio. Esos palets son reciclados y pintados con el logo de la huerta de casa, que es el programa, como dimos en llamar el programa. Utilizamos tierra que es de parque ecológico mezclada con el chipeo del producido de la poda, las ramas que se juntan son trituradas y se mezclan con la tierra del parque ecológico, generando una tierra abonada que es para las políticas muy propicias para los cultivos. Desde Nere de Coro, completamente generamos el video de la canción por el camino más corto y esta producción tuvo como idea germinal el colaborar, el mantener encendida la llama del canto coral platense. El canto coral, la ciudad de La Plata es muy fuerte, somos capital del canto coral, capital provincial del canto coral y en ese sentido convocamos a varios coros de nuestra ciudad y los coros participantes finalmente fueron el Coro Fénix del Hospital de Niños, el Coro de Niños de la Fundación Normalidad Yudovica, el Hospital de Niños de La Plata también, el Coro del Colegio de Forodiólogos, el Coro Pozo en el Camino, el Coro Cantares La Plata y el Grupo Vocal de Cámara de la Escuela de Arte de Berizzo. Es una canción de autoría de Palsano Genco en arreglo coral del maestro Hugo Figueras, gran músico de nuestra ciudad y la canción habla íntegramente de la ciudad de La Plata, de sus diagonales, de sus plazas, de sus tilos. Estamos muy contentos de haber podido producir este video. ¡Gracias!